¡Continuamos! Quizá otros no, pero bueno, seguro lo van a conocer ya este sábado en su tocada Así que estén muy pendientes, bienvenido Federico Schmuckler ¿Qué tal? Qué gusto tenerte aquí en el estudio Igualmente, está increíble, soy muy fan de tu micro Oye, músico, cineasta, preséntate con el auditorio Cocinero Cocinero ¿A qué te dedicas? Pues yo soy músico, muy buenas, muy buenas Este, vengo tocando hace muchos años ¿Distintos proyectos? Y distintos proyectos, sobre todo eso, ¿no? Mi base está en la música Y he tocado en diversas bandas Estuve en Clay Smerson Y estuve con Jazmín Solar O sea, he tocado en un montón de bandas He tenido mis propias bandas Y ahora estoy empezando este nuevo super proyecto Con el cual estoy muy encantado Y quiero que ya se quede como el último El trío Schmuckler y los rufianes Schmuckler y los, sí, y los increíbles rufianes Ah, increíbles rufianes Ahora, la idea de Schmuckler no fue tanto porque es mi proyecto Porque somos una banda Sino porque nos gustó el nombre Es raro Entonces, es como, como vieron cuando, cuando, que en realidad parece El mito dice que Bon Jovi no lo eligió Bon Jovi Sino que los integrantes de su banda le dijeron Está increíble llamarnos Bon Jovi Bueno, así fue Para que no, no piensen cosas Entonces fue, fue votado por todos Fue una votación en un anime, exactamente Perfecto Schmuckler y los increíbles rufianes Yo creo que en el tercer disco va a terminar siendo los increíbles rufianes Porque es un nombre muy largo Ok Oye, ¿y quiénes están involucrados? Pues está Gustavo Nandayapa, el Tabo, que es un baterista prodigioso de la Ciudad de México En realidad es Chapaneco, de la familia Nandayapa De las marimbas, ¿no? Sí, que son, son un, pues una legión de, los maestros marimberos de este país, ¿no? Y, y él eligió, pues la marimba es una percusión al final de cuentas Claro, él está en la batería Pues él se quedó en la batería Y es increíble porque, porque hace jazz sobre todo Esa es su música a la que más se dedica Pero le gusta el thrash metal Entonces, ok, entonces, bueno Entonces está buenísimo, exacto Entonces yo le dije, bueno, toca rock tranquis Y no se sintió tan incómodo Ajá Y está Mike Sandoval Que es un contrabajista también muy increíble También viene del jazz Ese se dedica un poco más al rock Pero, pero también Los dos son como músicos muy de jazz De hecho, hoy tienen una, un toquín ellos Y, y pues ahí empezamos a armar este proyecto Nos conocemos hace muchos años Hemos compartido otras bandas y eso Y entonces decidimos, pues empezar a rolar nuestras rolas Y a ver qué pasa Esto está comenzando Y estamos muy emocionados Porque nos invitaron aquí en Cuernavaca A tocar este fin de semana En Bactún En Bactún Ok Este, y pues a ver que Yo creo que va a estar buenísimo Ahora, ¿cómo definirías el sonido De el Trish Muckler y los increíbles rufianos? Increíbles rufianos Increíbles Pues es una, un sonido O sea, yo Varias son canciones mías Compuestas por mí Eh, circunstancialmente Los bateristas no componen Y las otras rolas sí son de Mike El contrabajista Y yo puedo hablar Mis, mis rolas tienen que ver Con una, sí, fusión cultural Muy fuerte Que es como la, la cultura argentmex Es esta cosa de que aquí eres un poco argentino Y en México, y en Argentina eres un poco mexicano Leí esa reseña, ¿no? Que en Argentina dicen que tocas como mexicano Y acá dicen que tocas como argentino Sí, sí, es la historia de mi vida Y entonces yo ya, ya llegué a una edad Donde ya no voy a luchar contra eso Y entonces las canciones están muy permeadas por eso O sea, hay, hay canciones que son un poco Samba argentina combinada con guapango Y son todo con una base de rock Pero sí hay una cosa folclórica ahí como muy fuerte Hay otras que suenan a tango Pero de repente se vuelven medio son carochero Entonces es una música de fusión cultural Que se siente, ¿no? En el aire En una, en una base En una cama de rock Puro es guitarra, bajo y batería Tratando de dar todo de sí mismo para que no haya huecos ¿Qué abordan las líricas? Pues las letras en general Hablan de lo que hablan todas las letras Pero yo soy un clavado Igual ese es como mi lado como, como argentino No sé O sea, que hay una tradición como muy fuerte Sobre la escritura de la letra Y la música se recarga en la letra, ¿no? Pero el centro Y entonces Un poco la temática de los increíbles rufianes Ya ahí sí incluyendo la música Las rolas que son escritas por Mike Hay como desierto Y hay como paisaje Y el amor visto a través del paisaje Y el desamor Y el encuentro y el desencuentro, ¿no? Y hay mucho mar También hay algo como muy marítimo ahí A mí me gusta usar gorrito de marinero Porque estoy muy clavado con la literatura del mar Entonces hay muchos pasajes en las letras Donde se habla sobre las gaviotas y las ballenas Tengo tatuadas ballenas En fin Este Entonces tiene que ver con eso Pero como una cosa como de De revisión del paisaje emocional, ¿no? Una cosa así Mucha metáfora Mucha Ok Sí Oye, y platícanos Están, tienen un video Que la gente puede consultar ahorita ¿Me estás diciendo que lo hizo tu hermana? Mi hermana es una productora y directora de cine Este Que tiene varias películas Detrás de ella Y pues Tocamos hace un par de semanas En un lugar de la Ciudad de México Y grabó el concierto Con varias cámaras Y lo grabó Y lo editó Y entonces Hasta ahora lo que tenemos más presentable Porque estamos empezando La tocada de Cuernavaca Es nuestra segunda presentación formal También la van a documentar Al mundo Sí, espero Yo Como también Me eduqué en el mundo del cine Estudié cine Y eso Entonces estoy como muy habituado A registrarlo todo Bueno, y además Porque en estos tiempos Si no registras No existes Y además tengo por suerte La suerte de Que me hice de muy buenos amigos Con cámaras Entonces digo Ven Y graban Oye ¿Y en dónde lo pueden encontrar Este proyecto? ¿Tienen redes sociales? ¿Están en alguna plataforma digital? ¿Apenas está...? Se está gestando todo esto Claro Estamos viendo Cómo justamente Tomar ese cuerno De que astas Ok Porque si no Somos Somos De la primera Camada de los millennials ¿No? Los de la banda Y entonces estamos como Tratando de agarrarnos Del mundo De ahora Y Ya sé que sueno viejito ¿No? Pero es la verdad Es como de Ya sé que es importante Hacer la red Pero no lo he hecho Y entonces ¿Qué estás esperando Federico? Oye Y bueno Entonces para que la gente Se familiarice con el proyecto Pues invitarlos a la tocada De este sábado Sí Vayan a Bajtún Está en la avenida Chalma Allá arriba En el norte Es un lugar increíble además Y tiene un mezcal delicioso Y se la pasan muy bien Y suena muy bien el lugar El lugar Lo dirige Josué Madera Que es un músico Muy importante De la ciudad de México De Cuernavaca Perdón Perdón Josué Y está muy preocupado Porque las cosas suenen bien Y además el cartel De su agenda Ya cada vez se pone mejor Así que Sí Vayan a Bajtún Conozcan Bajtún Vayan a ver mi banda Conozcan mi banda Y tomense una mezcla Sábado 6 de octubre Sábado 6 de octubre 8 de la noche Hora del comienzo del rock Supongo que tocaremos A las 8.20 Para que no lleguen a las 9 Este El sábado 6 Ahora El fin de semana Cáiganle Aunque tengan cosas que hacer Cáiganle Porque iba a estar a punto Y estaba a punto de decir Si no tiene nada que hacer No, no, no Tienen cosas que hacer Cambienlas y vayan a conseguir Perfecto Pues agradecemos mucho Tu visita aquí En el estudio Federico Y bueno Muchísimas gracias Ha llegado el momento De despedir esta edición De Polifónico Mi nombre es José Manuel Cadena Y tuvimos el privilegio De contar aquí con el estudio A Federico Schmutter Hasta la próxima Recuerden seguir la repetición De este programa También sábado y domingo Ahí en Polifónico Hasta la próxima ¡Gracias!